Fa amole mule fa amalo ita Mola y yo uso Se y fa amangalo ma Moso u sesena Sua chai chai peserena Fa amole mule fa amalo ita Algo fa amangalo ita Algo fa amangalo ita Mola y yo uso O le aote pa a toese a Awa ua oi lo a Ua na oe na te pa amangalo ma Awa ua na te pa amangalo ma Mola y yo uso Mola y yo uso Mola y yo uso Se y fa amangalo ma Mola y yo uso Mola y yo uso Se y fa amangalo ma Mola y yo uso Mola y yo uso Se y fa Ma amangalo ma Mola y yo uso